para el encendido de la máquina es simple siempre tiene que ver aquí que esté encendido ahí se está encendido por allá se paga la máquina ya una vez ahí procede aquí a bombear un par de veces después que le haya puesto el combustible que sube el combustible lo deja de presionar este es el ahogador siempre lo que es la máquina en la mañana o si trabaja en la mañana y la quiere volver a encender en la tarde ahogado ahí el momento que ya la máquina quiere encender le quita el ahogador y ahí y ahí va a trabajar la máquina una vez ahí ya procede a encender la máquina ahí ah 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 ¡Mam mam 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 Este es el prendeo de mano, como vio el momento que yo le estaba acelerando, lo accioné y ya dejó de rodar la cadena. Por más que yo vaya a acelerar nuevamente acá, la cadena no va a girar porque tiene puesto el prendeo de mano. Tiene que quitarle el prendeo de mano que es hacia atrás, ahí ya puede trabajar. Eso es por caso de emergencia, el operador esté trabajando y le zapatea un poco la máquina, solamente acciona así. El mantenimiento que tiene que darle la máquina de todos los días, que es comúnmente en cualquier máquina, es sacar el filtro de aire que está en la parte de aquí. Y limpiarle con agua idea o con gasolina, eso ya queda a preferencia de cada quien. Este es el filtro de aire, este de aquí es la nariz de la máquina. En el momento que este de aquí esté con demasiado serrín o esté con polvo o algo por el estilo, se le va a tapar y no va a funcionar la máquina. Incluso como vio, se hace doble mitad para que le haga una limpieza por dentro y por fuera. Y lo vuelva a cerrar y lo vuelva a colocar. Ahí. Esto de acá también, como el carburador es al aire, todo el serrín que está en el ambiente, se va a funcionar y lo va a poner por la parte de aquí. Si tiene la posibilidad de una brocha, limpiarle toda la parte de aquí adentro, toda. Pero tapándole aquí con un periódico, porque aquí no tiene que caerle tierra ni nada por el estilo. Esto de aquí tiene que estar limpio. Taparle ahí y limpiarla acá. Toda esta por la parte con una brocha fina. Una vez ahí, sacudido, ya lo vuelve a colocar el filtro de aire. Ahí. Y lo vuelve a cerrar. ¿Dónde va la gasolina? Y el aceite también. Sí. Ya. Como esto ya sabe, es máquina de dos tiempos. Esto va a gasolina y aceite. Un aceite de dos tiempos que se le llama. Ponerlo aquí junto. Ah, junto. No puede poner gasolina pura. Porque si pone gasolina pura, la máquina a media hora que trabaja se funda. Sí. Va aceite y gasolina juntas. ¿Y qué gasolina va? Ahí le puede poner la eco o la super. Eso ya queda pendiente de que el boltero está aquí. ¿Y esa siempre? Puede trabajar con agua. Ah, ya con agua. Un buen tiempo con uno y después cambiarlo. Exacto. ¿Aconsejable al inicio cuál? Al inicio ponerle super porque es un motor pequeño. La reacción pequeña para que tenga un buen desinvolvimiento en el momento de encender la máquina. Ya. Como le explicaba, es la gasolina. El aceite tiene que ponerle 100 cc para un galón de combustible. Igual ya le voy a explicar con el aceite que viene de Osepio en la máquina porque estamos en promoción. Le viene un aceite de dos tiempos. Incluso cada rayita que tiene un litro es para un galón. Cuatro litros. No medio litro le va a echar a un galón. Es 100 cc para un galón de combustible. 100 centímetros cúbicos para un galón. Cuatro litros de combustible. El envase de gasolina, procura llevarlo a un envase adecuado. No llevar el envase de Coca-Cola, envase de cloro, nada de eso. Porque eso de ahí tiene... Perdón. El de Coca-Cola tiene azúcar. Eso de ahí, a lo largo, comienza a dañar el carburador. Luego al cilindro, los rines se pegan. Para no tener inconveniente, que sea un envase correspondiente. En la parte de acá va aceite. Aceite. Ese aceite puede ser cualquiera. Ese que vende el barato, que vende la lubricadora. Que dice que es de dos tiempos. Pero no es para esta máquina de dos tiempos. O sea, es un aceite como para ponerla aquí. Porque esta de aquí funciona aquí. Nada. Para lubricarla acá. Como le explicaba hace rato mi compañera. Que decía que un operador vino. Que la espada se le dobló. Por el motivo de que el operador puso gasolina. Pero no le puso aceite. Y el momento que la cadena comenzó a funcionar. Como hay fierro. Se calentó toda la parte de la espada. Y el momento de estar cortando. Hice una mala maniobra y lo que hizo fue doblar la espada. Por ese motivo es que tienen que poner aceite aquí. Porque la espada se sobrecalienta. Incluso llega un punto donde la espada no puede resistir más. Y se arranca. Por el motivo de que le falta aceite. Porque este es como una cadena de bicicleta. Así mismo. Esto se le va a estirar. Se va a... Necesita lubricación para poder rodar tranquilamente. Y ahora viene lo más importante de una motosierra. Incluso de cualquier marca, cualquier calidad. Es el filo de la cadena. El filo de la cadena máximo que le va a durar es dos horas. Cada dos horas tiene que volver a apilar la cadena. Y el apilar de la cadena tiene precaución que nunca es recto. Y es como una lima redonda 316. Si. Nunca recto. Tiene que ser sesgado y es un par de veces. Luego de aquí se salta un diente. Un par de veces se salta un diente. Un par de veces se salta un diente. Y luego procede a girar la máquina o el cuerpo. Y sigue con los otros dientes. Porque los dientes son en zig zag. No puede estar apilando aquí. Y luego solamente hacer la lima ahí. No. Correspondiente al filo. Ahí. Luego ahí. Ah ya. Y esa para afilar si viene ahí. Tendría que consultar. Porque no sé si le incluyen la promoción. Ya. Ese sería todo. Igual ya les voy a explicar de aquí. Para que estén sacando. Y volver a poner la cadena. Porque esto. De aquí se va desgastando poco a poco. Por el filo. Incluso los operadores aquí han llegado con el filo aquí. Aquí. Y cuál es lo mínimo que tiene que estar ahí el filo. Como sé que ya está allá para cambiar la cadena. Esto ya queda pendiente de cada quien. Porque como le indico. O sea. Hay operadores que hasta aquí llegan. Ya. Y aquí la. Vienen a comprar cadena. Y es aconsejable esta y no. O sea. Si. Casi la mitad del lindo. Ah ya. Ahí es la. Lo recomendable es casi la mitad del lindo. Si. Ya. Me permite por cadena. Que ahí ya le explico ya. Está aquí el operador también. Normalmente tiene que estarle sacando cada vez y cuando. Por el motivo de limpieza. Para tenerla. Bien. Bien bonita. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. Pues solamente tiene que soltar esto aquí. Esto es más plano. Nada más acá de abajo. No, no. Se cae. Ahí. Ahí. Y la espada se saca así. Si. Solamente la regula un poco hacia atrás y le saca la cadena. Y al momento cuando vaya a hacer un cambio de cadena es así mismo. Porque no tenga ningún inconveniente. siempre se hace, se corre para atras y ahi va levantando el momento que la cadena comience a trabajar se hace un poco más fácil porque se comienza a estirar de ahí ya puede sacarla más fácil, ahorita porque esta es nueva es un poquito más presionada y esto de aquí el operador tiene que estarle revisando, esta parte de aquí como le indico limpiarle todo esto y así tener precaución que aquí va el pase aceite, este huequito de aquí este tiene dos, tiene este de aquí y el de acá, esto de aquí el operador tiene que ver que no se tapa porque a veces esto de aquí se tapa con el acerrín que tanto se está trabajando tiene que limpiarla aquí, por aquí va el pase de aceite, ah por el canal este hueco exacto, va largo y lo más importante es que llegue a la punta por eso del momento que vaya a trabajar siempre tiene que ir suave el operador acelerando, suave, como la máquina queda un poquito acelerada ese es el momento que funcione y luego procede ya a trabajar y lo vuelvo a colocar nuevamente así en la parte de aquí, aquí está el templador, este de aquí funciona con la caja este de aquí funciona con la caja como ves funciona voy a circular ahí, darle hacia atrás y irla probando para ver si encaja perfecto el momento que ya encaje como ves mira cierra aquí, cierra todo está junto, exacto, ya de ahí procede a poner las dos tuercas esto es, primero la presiona ahí un poco, luego gira un poco la cadena a veces está ahí porque siempre tiene que estar ahí, nunca tiene que estar guindada, siempre tiene que estar recortada la espada una vez ya ahí, yo que queda penita guindando lo que hace es, con el templador, girar la penita ya, y ahí ya cerró ahí sí ya procede ya a asegurar las tuercas y ahí, no es necesario que la asegure demasiado porque después va a dañar los hilos de él y va a reventar el templo ah ya sí ese sería todo o sea, una duda que me quedó saben, es que usted me dijo acá que va aceite con la gasolina ya me permite, acá está el litro a caliente este aquí como explicaba la máquina de 200, siempre tiene que tener un envase correspondiente para la gasolina coger y llenar aquí de gasolina, todo luego aquí de este aceite son 100cc cada rayito sí sí para tener una medida así de 100cc, vaciarla aquí y luego con la gasolina mezclarla aquí ah, entre los dos exacto y aparte el aceite que va en la cadena en la cadena sí o sea que va mezclado, yo pensé que era 100 si usted le pone gasolina pura en la máquina, trabaja media hora y se le va a fundir y ya no va a poder funcionar entonces como sería para darle, o sea 500, 500 para que llegue los 100, ¿cómo? no, es 100cc, o sea usted tiene que sacar del litro, porque aquí le vienen... mil sí, mil ya tiene que sacarle 100, que la medida es como esta de aquí esa es la medida exacta para un galón de gasolina esto le mezclas con un galón de gasolina y de ahí se le echa ya a un galón de acá sí a un galón a un galón, cuatro litros ya, y después a la máquina va solo una cierta cantidad porque el resto queda mezclado exactamente esa parte que quería entender esa parte que ya, ahora sí entendí ahí sí este de aquí es para un galón cuatro litros y luego procede a poner en la máquina con el solo 100 ahí está la atención y ahí como le indicaban el otro y en qué nos hacemos ustedes una mierda jajaja Y acá, ya mismo, ahí sí ya va, ya entendí. Cuando ya haga otra preparación, ahí sí. Esto va a entender en un galón, si acabó el galón, hace otra preparación. Y de ahí le ponen ya. ¿Cuánto le dura todo eso? Para lo que va a trabajar la máquina, trabaja de hora, hora 20 minutos, dependiendo de cómo el operador esté acelerando. Eso es lo que funciona con el tanque lleno, la máquina. Y el tanque lleno no sabe cuánto lleva. No siempre. El tanque lleno casi se va, creo que, 400 mililitros de gasolina. Hablando del galón ahí, se le va a dar un cuartito nomás la máquina. ¿Un cuartito? Sí, un cuartito. O sea, lo puede durar para alguna... Hasta luego, ingeniero. O cualquier gasolina. Sí, cualquier gasolina. Igual es el aceite que puede... A veces es preferible ponerle azúcar porque es un motor pequeño y tiene más reacción. Ah, ya. Pero igual ya queda ya pendiente de estados. Ah, súper. Ah, ya. ¿Y el otro aceite es cualquiera? El aceite, ese sí puede ponerle un barato que viene en el lubricador, el 4 dólares. Que es solamente para lubricar la cadena, para que no se oxide. Y es una cadena bicicleta. Por el momento que se oxida, se le va a arrancar. Ya, ya. Ah, este ya...